Gracias, muy buen día a todos los presentes, al honorable presidium también. Ser funcionario público es la manera más eficaz de todas las oportunidades en la vida que tenemos para ser patria. A nombre del Poder Legislativo de Quintana Roo, les doy la más cordial de la bienvenida a este recinto. Representación de la historia y la soberanía de nuestro Estado, con motivo de la entrega de reconocimientos a los servidores públicos más destacados de Quintana Roo. Saludo con afecto a la Secretaria de Hacienda, representante de nuestro Gobernador del Estado. Gracias por estar aquí presente. Desde luego a todos los representantes que hoy nos acompañan, también del Poder Judicial. Bienvenido a mi compañero diputado y presidente de la JUBOCOPO, también a cada uno de ustedes y al maestro, desde luego, Lizárraga, del Instituto de Administración Pública del Estado. Es un honor para su servidora atestiguar la distinción a lo más selecto del servicio público de nuestro Estado. Hoy haremos un reconocimiento a mujeres y a hombres con vocación de servicio que decidieron entregar su tiempo y su energía al bien común y a la vida en sociedad. Sepan que trabajar en instituciones públicas no es realizar actividades a cambio de una contraprestación económica, es entregar su vida, prácticamente su experiencia y sus capacidades para aportar en la construcción de un mejor Quintana Roo. Y sin duda, se refleja en nuestro país. Cada uno de ustedes representa una pieza fundamental en esta gran cadena, en esta maquinaria de nuestro Estado. Y solo es funcional con la acción comprometida y decidida de quienes tenemos la distinción de integrarla a cualquier nivel en el que nos encontremos. Como su compañera servidora pública, he tenido la enorme fortuna de participar en diferentes ámbitos por más de 13 años en la administración pública. Por ello, reconozco en gran medida el esfuerzo que han entregado con tanta pasión a la construcción de un mejor Quintana Roo. El servicio público es importante responsabilidad, sí, pero también es un espacio de alta satisfacción cuando vemos el progreso y la evolución que se da en el entorno en el que nos desenvolvemos. Cuando vemos en la profesionalización y la capacitación mejores herramientas y cuando entendemos que el gobierno requiere de funcionarios capaces y honestos para no detener su íntegro funcionamiento. Hoy, además de dar cumplimiento al decreto que instituyó al mes de noviembre de cada año, como el del servicio público, hacemos justicia a los quintanarroenses que de manera destacada, con auténtica generosidad y orden, han logrado acciones concretas y efectivas que se reflejan en nuestro Estado. Reconozco su labor, reconozco su esfuerzo, estoy segura que la colaboración que sigamos manteniendo con el Instituto de Administración Pública del Estado nos dotará de mejores servidores públicos y la sociedad se los va a reconocer porque estamos ávidos en nuestro Estado de tener gente comprometida y con vocación. El haber tenido la experiencia de estar en varios años en la administración pública me ha permitido saber que el cargo no lo hace uno, sino uno hace al cargo. Por más pequeño que pueda ser un espacio donde nos encontremos, podemos hacer cosas grandiosas. Así que muchas felicidades porque en donde se encuentren están haciendo mucho por nuestro Estado. Enhorabuena a todos. Muchas gracias.